Y les cuento, me atacaron, mami, ¿no? Me atacaron, después les cuento, me dijeron cacharro comunista, así que usted sabe, a mí comunista, me atacaron. Familia, buenas tardes. Si estamos por acá descargando, la familia va entrando por aquí. Muchísimas gracias por estar por acá. Hoy tenemos un tema. Bailando en el tubo. ¿Saben que tenemos temas, diferentes temas? Somos muy espontáneos, familia. Estamos acá para divertirnos y pasarla bien, para quitarnos todo ese estrés. Aquí están Mari Carmen y la Titi. Estoy comiendo Tony y Stephanie. Buen apetito, cariño. Te queremos mucho. Como todos los que estamos acá. Estamos puestisos. Y, lo que te he cansado un día. Pero bueno, aquí rico con ustedes. El cansancio se me quita ahora, para que sepa la que hay. Y Mari Carmen está haciendo entrada al hotel. Para acá está el sofá y para acá atrás, pero para allá atrás, ¿no? Para este lado, sí, un poquitico al noroeste. Están las clarias. Del carajo. Me atacaron. Sí. Después les cuento. Y, mis queridos, ya estamos a dieta. Titi. Hemos estado cansadísimos. Parece que todo el año de chiqui chiqui. Las artiguitas arrechas les tengo. Ya los videos de las artiguitas arrechas que hemos visto antes, recuperados. Y como hay personitas nuevas en la familia, vamos a presentarles los videítos de las artiguitas arrechas. Si ustedes no se molestan. Titi. Te quiero mucho. Estamos puestos. Dice Titi. Bendiciones. Estoy jamando. Le tengo tremenda hambre. Puestísimo. Saluda a mi cuñado, mami. Y a los bebés por ahí. Os queremos mucho. Y vamos a escuchar musiquita, claro, por supuesto. Tony, ¿qué le pediste a los Reyes Magos? Que el volcán de mi jevita no erusione más en esos tiempos. Eso le pedí, Titi. Sí. Oye, mi jevita, ¿tú estás ahí? Aquí estoy. Ah, ella está ahí. Ella está ahí. Nació se la ve. Nació se la ve. La Marilyn Morre. Sí. Porque se bañó. Hace tres días que no nos bañábamos los tres. Dice que eso suelta un olor peculiar. ¿Qué? Sí, los dos. ¿Y por qué lo dije a los tres? Yo no sé. ¿Por qué los tres, mami? De verdad. Esto es en vivo. Cojonazo. ¿Por qué los tres? Bueno, la nariz mía está un poco más ancha. ¿Y por qué los tres? Ah, está. ¿Eh? ¿Vendrá alguien a visitarnos, mami? ¿Algunas jevitas o algo? Oye, nos atacaron. Sí. De madre. Me dijeron hasta comunistas y todo. Oye, yo no creo que un comunista suba donde esté... ¿Eh, mami? Donde esté ultra, ¿no? Porque... Ahorita hablamos de eso. Oye, mami. Estamos... Sí. Me tiene roña. Eso es envidia. Porque nosotros tenemos más chiquichiquis que esa gente. Mira, nosotros... Para el hotel. Esa gente... Noroeste, un poquitico para acá. Porque aquí está Estefany que trae. Para allá. Las clarias. Y para acá está el sofá. Para la visita, que está grande el sofá. Ustedes saben la que hay. Están invitados. Titi. Te mandaron algo conmigo. A mí. Que si le mandaron... Te mandaron algo conmigo. La Titi sacó unos videos, caballero. Pasemos por el canal de la Titi. Que sacó unos videos. MJ Slots. De lo más chulo. A mí me encanta ver sus videos porque me tranquilizan mucho. Me ponen ahí. Y yo con la maquinita ahí. Titi. Eso me gusta. Y pone cositas lindas también de la ciudad. Estaba en Las Vegas ahora. Y me encantó lo que decía. La parte sigue en la pared que decía. Cosmopolitana. ¿Tú sabes lo que estaba pensando, Titi? Yo estaba pensando. La gente... Allá. Porque ese es el... Madre, madre. Yo creo que todos los días limpia eso a alguien. ¿No? ¿Verdad? Las letras esas. Porque eso brillaba a esta manera. Que parecía un diamante eso. El super chic. ¿Eh? Un día estamos tío para allá, mami. Y nos metemos en todas las nubes. A todas las habitaciones. En los hoteles. Para probar todas las nubes. Mami, dale. Que todo esto aquí. Nos invitaron. Que nos pegamos en YouTube. Y nos invitaron. Ya. Y vamos a contar a esta gente que está aquí. Ya. Que no esté no va ni cojones. Así que venga para acá ya. Sigue, mami, ¿no? Sí, mami. Para Las Vegas. Y la Titi. Pa, pa, pa. Con la maquinita. Digo, Titi, enséñame ahí cómo va la jugada esa. O sea, yo tengo suerte para eso. ¿Eh, mami? Yo tengo suerte para eso. Pregúntale a Estefany. ¿Verdad? Yo tengo suerte para eso. Y nunca juego, ¿no? Nunca juego. Pero cuando juego el loto. Tengo suerte para eso. Nosotros ya me gané 100 dólares, mami. Eh, euro. En el loto. Para que tú sepas. Los 100 dólares. Como mismo me los gané. Yo no sé. No los vi. No los vi pasar por mi hermano. Y yo, ¿qué pasó? Se fue. Sí. De madre, increíble. Cariño. Ustedes se saludan aquí. Titi, nos pusimos de acuerdo. Yo también estoy llamando. Sí, mami. La cena es hasta ahora, mami. Nosotros no podemos estar haciendo esto hasta ahora. Porque están cenando hasta ahora. Eso no puede ser. Para que la comida de digestión. Tony, a ver. Espérate. Mi papá me decía así porque protestaba por todo. Ah, mira. Elbirita. Mira eso, mira. Será el jabón. Tienes cara de sueño, Tony. Sí, tengo cara de sueño, ¿verdad? Estábamos durmiendo hasta ahorita, mami, ¿no? Que nos acostamos a dormir ahí un rato, ¿no? Y por eso me bañé y me puse para acá. Tengo cara de sueño. Stephanie me tiene caballero. No, dormimos mucho. Descansamos nomás, mami. Parecíamos unos osos. Me pegó lo de osa. Porque ves la osa aquí. Pá, se acuesta ahí y dice, buf, hasta el otro verano. Pá, no se despierta. Sí, tengo que decirle, oye, hay que despertarse, chiqui, chiqui. Oye, así. Y me convertí en oso también. ¿Ves, mami? Nos la pasamos durmiendo. ¡Holguita! ¡Hola, cariño! Gracias por estar por aquí. Titi, hoy para mí ni tanto. Mañana, pincho. Sí, mañana. Jesús va a pinchar. Gracias por estar por acá. ¡Holguita con sabor! Estamos viendo un videíto. ¡Holguita, cabrero! Si no tienen holguita, ¿verdad? Pasen por ahí, por su canal, ¿eh? ¡Eh, mami! Sí. ¡Qué chula ella, ¿no? ¡Holguita está puesta! ¿Eh? Sí. Metiendo su friturita malanga ahí, va. ¡Puestísima! Por aquí, ¡ah! Con meladito. Y por aquí no, porque a otra gente le gusta ser meladito. A mí me gusta con melado, mami. ¿Eh? ¿A ti cómo te gusta? A mí me gusta ser melado. No, mami, entonces, ¿dónde lo encontramos? ¿Eh? Vendame el coche, me he dicho. ¿Dónde lo encontramos, entonces? ¿En el melado o sin melado? Porque a mí me gusta ser melado. Sí, a mí me gusta ser melado. Entonces, ¿qué hacemos? En el medio. Entonces, ¿en el medio quién está? Un poquitico de melado, un poquitico de esa talla. Un poquitico de melado, un poquitico de melado. Hay que tocarlo ahí en el medio. Sí, yo tengo que tocarlo ahí en el medio, mami. Para que tenga ese sabor. Familia, y como estamos puestos, les tengo... Sí, que esto empieza suave. Déjense relajo, familia. Déjense relajo. Hoy he estado en un directo por ahí. Ah, está chisme. Les cuento. Les cuento. Y mi jevito estaba ahí también. Oye, bienvenido, familia. He estado en un directo de Meet Miami. Esas antes son arrechos. ¿Me mami? Esas antes son arrechos. Esas antes son calentísimos. Entré al directo. Porque ese es mi hermano. Yo le descargo. Yo ya lo cogí como hermano. Le descargo una fila. Entré al directo de Meet Miami. Tony, I love you. Yo me sentía la estrella. Yo me sentía la estrella. I love you. Es, mami. Te voy a bailar en el tubo. Me dijeron, me iban a bailar en el tubo. Por eso fue el nombre de la directa. Bailar en el tubo. ¿Mm? Por eso fue el nombre de la directa ahora. A bailar en el tubo. Y me dijeron, Tony, te bailo en el tubo. Así, mami, ¿eh? Sí. Y eso a mí me encantó. Lo de la bailadora del tubo. Estefania yo sentado ahí, raa, mirando y que tal. Le dije, sí, mi jevita me deja. ¿Dónde? Que está mi jevita ahí. Pero no hay crack, ni nada, todo el mundo. Palote, pinga. Palote todo el mundo. Y mi jevita iba a ir a el sofá, raa. Y aquella persona, o sea, puede ser nombre por ética. Pa, bailando en el tubo, raa. Y Estefania haciendo el casting. ¿Eh, mami? Y aquí en un lado Jesús sentado. Del otro lado, oye, ¿vieron a Jesús bailando encima de la mesa de la otra directa? Yo creo que voy a tener que ponerlo de nuevo hoy porque muchos no lo han visto. Y del otro lado, ¿eh? Jesús por aquí. Yo aquí en el medio. Estefania y del otro lado, mami. Se volvió que encojones iba al otro lado. De verdad, lo iba a decir, se volvió. Mi Miami. Ponemos mi Miami. Y nos sale a hacer el casting. Nosotros somos jurados, raa. Te imaginas, mami, ¿eh? Y yo, mami, mira, y tú muévete un poquito para allá. A ver, abre la patita. Dale, sube. A ver, es ese que se cuelga y a la vuelta. Una pila de gente se han caído ahí. Y se le ha caído el tubo a una pila de gente. Y a una pila de hombres también se le ha caído el tubo. ¿No? Sí. A la hora de la verdad. Bueno, imagínate. Sí, porque estamos los del tubo. Vamos, para el hotel todo el mundo. Oquita, sí. Sí, para el hotel. Titi, para el hotel. Oquita dice, ye, ye. Oye, y de madre. Mucha gente se han caído el tubo, ¿no? Se cuelgan y se le cae el tubo. Una pila de hombres también se han querido colgar y se han caído junto con el tubo, ¿no? ¿Eh, mami? Sí. Sí. Sí, el tubo se le ha caído. Sí. A la hora de la verdad, pan, se le cae el tubo. Me decidí, ma, ahora sí, dar, se le cae el tubo. De madre de los casos, a los hombres que se le cae el tubo, ¿no? De madre. Se le cae el tubo. ¿Eh, mami? Increíble. Sí. Aquella me dice, sí, para el carajo, dame lo mío. Y dije, sí, ya. A mí, aunque me dé lo mío en la nube, yo estoy contenta. Sí, pa. Así me dice siempre. Oye, yo comiendo y el teléfono andan a mano, en mano. Gracias, Oquita. Maricamén dice, Maricamén está puesta. Jesús, hoy, Oquita, te hizo friturita con y sin amibas. ¿Dónde? En el hotel. Aquí en el sofá también. Para acá, al noroeste, están las claras y aquí atrás, Stephanie. En la nube, que después lo oigo subió. Y. Familia. Dice. Pero para Jesús, para Jesús, ¿no? Jesús Padrón, ya empezaste con la, con la hormiguera temprano. Ah, él está. Se la tiene Jesús Padrón, ya empezaste con la hormiguera tan temprano. Y se molesta, mami. Ella no se molesta, ella no se molesta. Espiritas saludando. Oquita, le dan bendiciones a la Titi. Titi, mañana trabajo muy temprano. De estar listo, soy un tipo responsable. Se puso el traje. Titi se puso el traje, Jesús. Pero es de Kik, mami. Es de Walmart. A ver. Saludo a tu esposa, gracias, amor. Te saludo, mami. Oquita. Saludo para todos. No, apuesto. Mi heredita lo ha puesto. Un saucito a bacalao. Sí. Yo creo que es un saucito a bacalao en el medio, entre el medio dulce. Sí, mami. Vamos a hacerlo así. El pH está encendido. Nosotros estábamos en pH. Aparecíamos unos ojos. Espiritas. A ver. La Titi dice, saludos, bendiciones. Yo pongo el tubo. El tu solo no. Yo también. Yo también tengo tubo. Yo lo pongo ahí en la sala para que todo el mundo baile su tubo. A ver. Saludos para todos en el chat. Dice Oquita. La Titi aquí diciendo. No, 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 no. A mí que me tumben. No importa. Ay, Dios. Se está calentando, Jesús, mami. Se está calentando. Hola, Eli. Mira, Eli, sobrino. Eli, sobrino, vino. Está en el chat. Y todo el mundo. Para el hotel. Sí. Bienvenido. Bienvenida, bienvenida. Buenas noches, bienvenida. Ahí mismo, en el medio. Pa, tubo. Hay una pila de hombres, se le cae el tubo. Que conste eso. Le voy a tomar antilingüedad de café. Que usted me ponga a hablar y dice, madre, usted no me dejan poner aquí mi, eh, mi, ¿cómo se llama esto, mami? Mi guión. El chat no me va a poner guión. Y no quiero estar atrasado en el chat. Caer o no escriban más. No, porque si no se cae la directa, sigan escribiendo. ¿Ustedes saben quién dijo eso? Ahí mismo, en el medio. Tubo por medio. Pata. A ver, yo no puedo secar el techo si me subo al tubo. No se cae porque lo ponemos bien ahí. Ahora hay tecnología que fijamos bien el tubo. Hay tecnologías azules que fijan bien el tubo. Y no se cae. ¿Eh, mami? Ustedes nada, preguntar a mi abuelo. Oye, usted se hace la historia, mi abuelo. Ustedes no se saben la historia, mi abuelo. Muchos de ustedes, porque muchos son nuevos aquí en la familia. Bienvenidos todos, familia. Y muchas gracias por suscribirse a este canal. Este es su canal porque es tu canal también. Muchísimas gracias. Acá estamos para pasarla bien, para joder y quitarle el estrés. Y poner el tubo en medio. Sí, para que se sepa la que. Oye, yo lo fijo el tubo. Eli, no te preocupes que ese tubo lo fijamos. Hay unas barras que son azules ahora que se fijan bien el tubo. Eso no se cae. Ahí va. Y como dice Jesús, en el mismo medio. Oye, nos están calentando la directa, las clarias. Nos quieren tumbar la directa. Oye, familia. Y vamos a pasar ya, gracias, gracias a todos por estar por acá, a otro de los capítulos. En el minuto 45 tengo el video de cuando se calienta esto. Que hacía rato lo ponía, mami. Con el chiqui chiqui. Paz y arrechería. Y las arditas arrechas. Ahora mismo con las arditas arrechas tenemos otro capítulo. ¿Eh, mami? A ver. ¿Es ese o no es ese, mami? El capítulo. Mami, no se baja el capítulo. Sí, creo que aquí hay uno. Vamos a poner este. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué está bien terminado? Ahí pueden ver. Y continuamos con nuestra sección de las arditas arrechas. Como pueden apreciar, a ver. Están casi los míos. Es temprano por acá. Esta ardilla es un poco más oscura. Como pueden apreciar. No es ni gris, ni roja. Es mulata. Es una ardilla que viene de Cuba. Es un poco más flaquita. ¿Eh? Se me aprecian a los cubanos que están más entrenados, parece, no sé. Y, eh, como pueden apreciar, miren, miren, miren. Miren. Es una ardilla hembra. Que. Acaba de llegar a Alemania. Directamente desde Cuba. Directamente desde Cuba. ¿No ven? Ahí lo pueden apreciar. Directamente desde Cuba. ¿No ven que es más? Un poquito más oscura. Es decir, el color no tiene nada que ver, ¿no? Pero que te digo que... Está la roja, está la gris, está la ardilla mulata. Y también es arrecha, lo pueden apreciar. Y más allá, está esperando la paloma. ¿No ven que va hacia la paloma? La paloma está por acá, ¿no ven? La paloma ahí. Y esa paloma ya hizo los contactos para que la ardilla se quedase en Alemania. ¿Familia? Ya ustedes saben. La ardilla cubana ya está aquí. Y continuamos con las sesiones de las ardillas arrechas. Ya ustedes saben. Los queremos mucho. Nos vemos ahora. ¿Tú sabes de dónde? En la directa. ¿Tú sabes por qué? Con el chiquichiqui. Y la ardilla arrecha. Gracias. Yo me besa mierda todos los días, mami. Casi todos los días me besa mierda. Te me da risa, ¿no, mami? Las di avisada. Te las di, ti. Las di avisada. Doni, te vi donde... Entré, pero... Donde la vi. Ah, entré, pero ya te habías ido. Ya me había ido. Cuando estaba donde David. Una paloma se ha ido. No, un palomo. Un palomo se ha ido. Cuando entrabas tú donde David. ¿Eh? Por eso fue que no te vi. Y Jesús, otro palomo. Ya yo había volado. Jesús aún había estado donde David. Y Jesús no quedó donde David. ¿Por qué? Porque está aquí. Para que se sepa que va a ir. Oye, familia. Vamos, Titi. Esa mano se parecía a la de Jesús, Tony. Hiciste como es. ¿Verdad que sí? Salta el choque. Oye, para que no te troques. Familia, la directa se calentó la otra vez. Mandé a uno para casa de la ping y todo. Se calentó así. Vamos a escuchar este de Mida musical. Se ríe, se ríe Eli. Y ahora nos vemos. Ay, Dios mío. Ustedes me desestresan. Dice. Me imagino. Ay, Dios mío. Ustedes me desestresan. Ay, qué risa hago yo. Ay, pinga. Gracias, Eli amor. Gracias. Con todo cariño. Muchísimas gracias. Oye. Vamos a escuchar este de Mida. Que. Se llama. Esto. Donde estamos ahora. La red. Mira quién llegó. Faramaría la divina. Anda. Pegadísima en toda la red. Donde quiera que voy a estar ahí. Faramaría. Está haciendo estrabos. En todos los escenarios. Para que se sepa la que hay. Ahora venimos. Gracias, Faramaría. Gracias, Faramaría por estar acá. Bienvenida, amiga mía. Queridísima. La divina. Faramaría. Sí. Ahora vengo porque nos atacaron. Ahora les cuento. Y me dijeron como un instito. Ahora les cuento. ¿Vos paga, Valentina? Oye, sí, sí. Ey. Dime qué vuelta hacer. Aprende a unirnos, dice. Son varias historias. Sí. Pa' aclararle a mucha gente. La salsa choque con mis colombianos. Pa' que cuenten. Ven por la oída. Esto chama por la mente. Calla yo de pelota. Te enseña a repegar a la gente. Cubano. Fuego. Pónganse para esta talla. Yo sé que no son todos. Pero en mayoría muchos callan. Hablando por detrás de la muralla. Yo me cría real con mi mamita. Que no falla. Vaya. Dice Aran Fernández. Que fue el primer cubano. Funciona con este ritmo grande. Y tú no me golpeó. Te enseño pa' que ande. Me echa guita en el pie. Pa' que es mi trabajo parce. Ya se acabó lo regalado. A veces otras mierda muy bien caras se han pagado. Es que me siento indignado. Quieren que ayude a todo el mundo. Y pocas mismas han ayudado. Cuando yo esperando el cambio. Dándola. Que bola. Dime hermano hasta cuándo. Tú vas a dar pa' subir. Que bola. Cuando yo esperando el cambio. Dándola. Que bola. Dime hermano hasta cuándo. Tú vas a dar pa' subir. Tu canal. Que bola. Sí. Que bola. Que bola. Puedo. Hay que le suba la presión. Me he puesto a un carajo abajo. La revolución. Si no te gusta esta canción. Pues no la escuches porque sabes tengo la razón. Que bolón. Seguimos en la cuestión. ¿Cómo no? Estamos en conexión. Te dije que este mitad era abierto el colocón. Para no irnos del tema. Este es para la unión. Lo emocional no cuesta. Es lo más caro que se da, cabrón. Viste. El grupo está contado. Una mano al cáncer. Estamos activados. Dando y esperando el cambio. Dándola. Que bola. Ven pa' acá. Dime hermano hasta cuándo. Tú vas a dar pa' subir. Que bola. Dando y esperando el cambio. Dándola. Que bola. Dime hermano hasta cuándo. Tú vas a dar pa' subir. Tu canal. Que bola. Dime hermano hasta cuándo. Tú vas a dar pa' subir. Que bola. Hey. Dando y esperando el cambio. Dándola así. Dime hermano hasta cuándo. Tú vas a dar pa' subir. Tu canal. Que bola. Hey. Que bola. Que bola. Pueblo. ¿Cuál es tu destreza? Lo que pasa en mi directa. Te muestran otras cosas. Se le cae en su directa. Esta. Me dejó una competencia. Se trata de meterle a contenir inteligencia. Yo sé que a mucha gente esto no les va a gustar. Ustedes me disculpan. Es que me críe real. Espero esto no te vaya a molestar. Si te molesta yo te enseño. Vamos a avanzar juntos. Ven cuéntame este asunto. Déjense de ironía. Que mi intuición no es bulto. Saludos pa' los de redes. Que están sin susto. Ellos están más unidos que cubanos de tumultos. Juntos. Decimos somos fuertes. Pero siempre hay un sapo comunista entre la gente. Hasta los más decentes. Se han prestado pa' ese ambiente. Delincuentes. Trabajando con un comunismo indecente. Con emociones no se juega. Ustedes están peor que cuando el tiempo de mi abuela. Vela. Que de arriba no te vea. Es muy fácil juzgar a los que viven acá afuera. Una ironía que muchos de ustedes tienen en mente. Ustedes no a vosotros. Puede durarlo un tiempito más. Pero al final ya verán se siente. Ya verán. Una ironía que muchos de ustedes tienen en mente. No. Eh. Dos, tres, cinco. Salsa choque. Vamos. Pa' que no te troques. Dice el final de este primer cubano con la choque. Y nos fuimos pa' Colombia. A producir con todos los paisas una salsa choque. Choque. Pa' que no te troques. Dile que cubano será el norte. Pa' que aprendan a ser unidos cubanos. Dejemos ya todo este lío. Pa' que no te troques. Tremenda cara de cansado. Pero el tubo está parado. Oye. Familia. Qué hola. Oye Farah. Vamos al chat. Descargando aquí con la familia. Dando. Esperando un cambio. Descargando aquí con la familia. No me provoquen. Que es muy temprano. No estamos en el minuto cuarenta y cinco. Tenemos el video. Ya recuperado. Del minuto cuarenta y cinco. ¿Eh mami? Mi jevita a mí me dice mujeriego. Pero con el video que va. Es del minuto cuarenta y cinco. Que muchos de las familias aquí que son nuevos no lo conocen. Valga la redundancia. Gracias y bienvenidas. Las personitas bellas de la familia. A esta su familia. Sí. Las claves hicimos así. Bloqueado. ¿Eh mami? Bloqueado. No, pa' acá está el hotel. Bloqueado pa' allá. Pa' allá. Déjenme leer a Farah. Ya estaba haciendo esos comentarios aquí. Todo erótico. La titi cantando. Qué rico me siento estar aquí. Después de estar esta tarde con tu hermano. Meet Miami. Estuve disfrutando el mar. Y me he quedado toda mojada. Y me he quedado toda mojada. A ella le salpicó la sola como pilagra. Así rara. La salpicaron. Y que se está hablando de tubos que están parados. Algunos que se le cae el tubo. Algunas personas, ¿no? Que se le cae el tubo. Sí. Pero no. A Farah la salpicaron, mami. Las olas del mar. ¿Eh? Como a Pilar. ¿Eh? Sí. Quiere salirle a estrenar su sombrerito de bluma. Sí. Bella ella. La divina. Un aplauso para la divina. Dísela a ti. Tiene ironía que... Sí. Un ironía que muchos de ustedes tienen en mí. Sí, familia. Y tenemos... Miren. Ahora les digo. Se ríe, yo se ríe. Para que no te troques. Se saludan. Qué bonito. Ponlo. Dice que la ponga. Dice él y ponla. Sí. Y Laurita estaba por aquí, ¿no? Bienvenida Laura, maricame. Estamos puestos, familia. Estamos puestísimos. Con mi chiquichiqui. Y las tijitas arrechas. En la nube. Nosotros durmiendo. Mami, chiquichiqui. Papi, papi. No te querías. No, no, no. Dormíamos. Seguíamos durmiendo. Mami. Seré cansante. Titi, titi. ¿Qué me has hecho, cojonazo? Ave María. Renuncio. Soy millonera. Titi. ¿Pero qué es esa serie? Mira cómo tú me has puesto a mí. Espérate, que se sale la brujería. Mira cómo tú me has puesto. Yo, titi, hacer es, coño. Espérate. Aquí está. No, mami. Cuidado, se cae el set. Que somos pobres todavía. No, son millonetas. Javier, no tengo culo. ¿Está bien? Estoy sin calzocillo también. No me jodas. Estoy con culito, mami. ¿No? Tengo algo. No, pero por adelante está explotado. Eso es gente por adelante. ¿Eh? Titi, ya hay que hacer algo, mami. Titi, te escapaste. Titi puso una pila de mate de coco. Una pila de mate de coco. Oye, Titi. Oye, después están diciendo por ahí, oye, Tony, ese es baile de parásito. Titi, no me jodas, seres. No, la Titi se pone en fase, seres. Amarren a Jesús. Amarren a Jesús y para la divina viene humedad. Titi, te quiero mucho, mami. Yo voy a hacer, tú te pones el carajo, seres. Amarren a Jesús. Ahora dice que Él es el divino del tubo. Eso es para parecerse a la divina. Ahora Farah lo va a bajar de su sueño. Ave María. Sí, porque Jesús le dijo a Farah, Farah, te pago el taxi y todo. Jesús le dijo, no, con Farah yo, tranquilo. No, sí, le pagó hasta el taxi y todo. Y Farah, tranquilita, déjeme, le dijo el taxi, déjeme la tranquila. Bien segura en la casa. Sí, así, con seguridad y todo. Con garantía. Sí, con garantía. Oye, Titi, no me pongas más nerviosas. Oye, por Dios santo. Mami, ahora sí estamos siendo balas. Ahora sí estamos siendo balas. Mira lo que dice la Titi aquí, mira. Mira, dice la Titi. No, esas son mi gente. Ah, qué cosa que, pa, yo apoyo a mi gente. Van, sí, búmbata, qué volada. Titi, te quiero mucho, mami. Te queremos mucho. Él está de todo corazón. Y, oye, dicen que Farah María está haciendo estragos. En la red. Y en el hotel también, ¿eh? Sí. Dice que está haciendo estrados. Dice que ya ella, bueno, mojada ella del mar. De ahí salió. Es que ella no tiene que parar el taxi porque los carros le van por esa carretera. Los carros le paran. Y le paró una hipeta. Como la de Karoji. Esa. Una hipeta. Yo tengo una hipeta. Esa, como la de Karoji. Y le dijo. ¿A dónde? ¿A dónde tú quieras? Fin del mundo. La luna. Tú tienes cohetes. Turbo por atrás. Explotan cosas. Vuela. La hipeta. Quiero volar. Nos vamos. Y Farah dijo. ¿Y quién eres tú? Tienes que irse en su lugar. Imagínate tú. Porque Farah es regia. Es una perra regia. Regia. Y yo decía. Oye. ¿Y quién eres tú? ¿Para? ¿Hace no se ha acabado? Bueno, sí. Ella sabía que la hipeta estaba escapada. Y se monta la hipeta. Para no ser descuento de acá. ¿Y para dónde fueron? Para acá, para el hotel. Para la directa. Aquí ven donde está. ¿Eh, mami? Para acá, para el hotel. Muchas personas no conocen a Farah. Ella se está dando a conocerla ahora. Pero yo la conozco desde antes. ¿Eh, mami? Sí. Estaba de vacaciones. Farah estaba de vacaciones. Sí, sí, sí. Alabado, Jesús. La chiste se escapó. Sí. Entonces, Farah está sola. Sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Y se la quieren comer como un marisco. No, un marisco es caro. Como marisco se la quieren comer. ¿Cuándo fue Farah? Antes de venir para acá pasó por el restaurante. Cogió. Pasó por el Bauhaus, mami. Cogió su tubo para fijarlo y lo fijó ahí. Para hacer el casting con nosotros. Ahora en día, Farah está aquí. Ahora mismo, en estos mismos momentos, aquí en el chat, con nosotros haciendo los castings de baile en el tubo. Y hay hombres que se les cae el tubo. ¿Eh, mami? Sí. Que no los fijan bien y se les cae el tubo, ¿no? Yo no sé si ustedes entienden eso, ¿no? Porque de verdad que se fija en el techo y se cae el tubo. No sé qué están pensando ustedes, ¿no? ¿Eh, mami? Sí, porque esta gente se van por otro lado, ¿no? Entonces son muy mal pensadas estas gente, ¿no? Fíjate, yo estoy aquí porque yo los quiero. Yo quiero a todo el mundo con sus efectos, con sus virtudes. Y por eso es que yo los quiero. Porque esta gente son muy mal pensadas estas gente. ¿Eh? Ellos se van por el otro lado. Ellos se van por el lado de chiquichiqui rabia. Ellos van en la nube, ¿no? Muy mal pensados. Bueno. Yo estoy diciendo el tubo que se fija ahí en la pared. Que hay en el techo y que se puede caer. Y muchos hombres que se hacen lo gracioso con sus novias. Se dan la vuelta en el tubo y se les cae el tubo, ¿no? ¿Eh? Y estas gente están pensando que es otro tubo, ¿no? Bueno. Lo que yo los quiero es igual. Yo los quiero es igual. Mira, la Titi puso una tabla ahí. Claro que los quiero. Busca el tubo, Dori. Mira que ella. Tú, güey, por eso que me gusta el medio del dinero. Por eso que a mí no me gusta el medio del dinero. Porque después me están mandando esas cosas. Oye. Titi, ahorita va a buscar el tubo. Sí, yo le tiré. Yo tengo un tubo ahí. En la escoba ahí. Con el que yo practico, mami. Si no, con el sable. Con el sable que pongo. Ah, pregúntale, pregúntale a Estefany. Ella me vacile. Yo sin camisa con el sable. ¿Eh, mami? Ra, 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 ra. Este y Estefany. Uf, ya cuando veo que hace suerte el pelo, que hace así, se pone a hacer así. Aquel pelo se le pone a mitad de cara y historia. El sable se queda en el coño y su madre para la pinga. Por ahí, ya el sable es el otro. El sable pasa a ser el tubo. Y se jode todo esto aquí. No me dejes entrenar esta chiquita. ¿Eh? No me dejes entrenar mi deporte, el cual yo amo tanto. ¿Y yo acaso te tengo las manos atadas? No me las tienes atadas, pero con la vista me atas. Carajo. Sí. Con la vista me atas y lo de abajo se desacata. Y después en la nube me como yo a la gata. Sí. No. ¿Ustedes escucharon? Eso solo, eso no es nada de lo que ella me hace a mí. Imagínense lo que, imagínense ustedes. De estas paredes hablase. Dice Farida, déjame ponerme al tanto de chat, mami. No me complica. Mira, estamos aquí con la familia. Tú estás ahí que sin miedo o que si no se quita. Es una gata. Me gusta amarillo eso. A ver, oye, ya. Amiga, que Dios te bendiga, hermana. Eres maravillosa. Te quiero mucho. Mira, qué bonito. Dice Eli, Orguita, me suscribo y vi uno de tus videos. Me he reído muchísimo y me encanta lo que cocines. De verdad, ¿no es? ¿Eh, mami? Orguita, ¿no? Vamos. Gracias. Se saluda la Titi diciendo bendiciones para ti también. Titi, tú eres grandes liga. Titi te apuesta. Titi puso una cantidad de mate de coco ahí. De carajo. Mira, nos quieren cancelar la directa, pero estoy envidioso. La Titi me dio una tabla. Usted no coge ni cojones. Para la pinga. Sí. Estoy envidioso. Me atacan, mami. Me atacan. Con el pozo de la Titi, que es el mandor. Bueno, los dos. Oh, gracias, cuñi. Lo quiero mucho. El cuñi está puesto. Los dos, los dos. Los quiero mucho, familia, de verdad. Y Jesucito tiró. 99, 99, 99, 99. Gracias, papi. Oye, sí, estamos puestos. 99, 99. Ahorita le estaba cantando la canción de la Ia Estefan. Se me olvidó cuál era, mami. La de Cindy López. ¿Quién conoce esta canción, eh? When you call my name. ¿Esa era Madonna o Cindy López? Esa es Madonna. Madonna, ¿no? Ah, ahora sabes cuál es. Ah, ya. I see your face. Esa, ¿no? It's like an angel. Ya, ya, ya. Que no, que no. Ya. Pues, gracias, Jesucito. Camina. Sí. Dice Faramaría. Los quiero mucho, mami. De Titi, de Ño, a lo máximo. Y Jesucito, igual, familia. Todos los que estamos por acá. Aportamos todo muchísimo a este canal, familia. Porque el estar ustedes ahí es una ayuda. Porque van caminando los minutos. No sé qué cojones. No sé cómo funciona bien esta mierda aquí de YouTube. Que Dios nos la bendiga, ¿no? Yo digo mierda así jodiendo, ¿no? Que Dios nos la bendiga, ¿no? Por tener esta plataforma. Y cada, quiero decir con esto, cada cosita de ustedes estar ahí, de dar un like, de compartir, de suscribirse, es una ayuda inmensísima. Que ustedes no saben la ayuda que da eso, ¿no? Es decir, que cada uno de ustedes, con lo que están haciendo acá, son súper importantes y súper, que, importante, ¿no? Es imprescindible, también se puede decir, ¿no? Para este canal, para que siga avanzando, ¿eh? Para que siga avanzando el curso de este, tu canal. Porque es de ustedes también, ¿no? Porque sin ustedes esto no es posible, ¿me entiendes? ¿Cómo se hace yo solo aquí, cero suscriptor? Cero suscriptor. Tirándole aquí. Oh, mami, vamos a un envío hoy. Me pinga, vamos a un envío. ¿Eh, mami? Cero gente ahí. Imagínense. Cada uno de ustedes cuenta, familia. Y yo les doy las gracias aquí, a cada uno de ustedes, por estar ahí, de verdad, de todo corazón. Y por aportar a este canal. Porque cada uno está aportando muchísimo a este canal. Los queremos mucho, Estefanio, de verdad. Esto que estamos haciendo acá es para divertirnos y para pasarla bien, quitarnos el estrés. Y también, bueno, se toma también como decir, como tu trabajito, así te puedo decir también, ¿no? En un futuro, digo, te imaginas, yo pegadísimo. Yo pegadísimo, ¿eh, mami? Una pila de jevita. No, mentira. Yo pegadísimo, a ustedes. Oiga, era familia. Nosotros nos cerramos en VIP. Y a las clarias las botamos, las bloqueamos. Sí. Ahora voy para el ataque de Matacar. Matacar. Me viene el comunista. Sí. Oye, gracias, familia. Muchas gracias a los que se suscribieron hoy a mi canal. Mira qué bonito, sí, Okita. Qué bueno, ¿no? Sí, se suscribieron los familia, sí, ¿no? Qué bonito. Tú ves. Titi y yo mandé dos patas, para que sepan ahí. Oye, los quiero mucho, familia. Batea, aunque sea azul, pero batea. Oye, no formen eso, sé. Hay una pila de gente que me están atacando y después se me cogen más envidia. Me cago en la pieza. Viste, escuché. Escuché, ni quería ni hablar. Tenía un colombiano ahí invitado. Y colombiano segurísimo. Porque ellos, los colombianos, ellos te venden las cosas de una forma tan linda, ¿no? ¿Verdad, mami? Sí. Qué bonito. Que tú dices, lo compro, cojones, sí, lo compro. Sí. De verdad. Sí, me convició, lo compro. ¿Verdad, mami? Sí. Y ayer escuché, tenían invitados colombianos, jamás. Nos cae lo más bien que a mí, Estefane, jamás. Del ímpeto que tienen, ¿no? De luchar, ¿no? ¿De mami? Sí, sí, mi amor. Ah, está. Y nosotros miramos y dices, mami, no me jodas. Y también ama poesía. Y si quieren, me contactan por Instagram y nos ponemos de acuerdo. Es barato, económico. Y yo, coño, sí. Lo máximo. Y esa es la lucha, imagínate tú. Y yo, ah, está. Tengo que aprender del Colombia. A ver, dice Faramaría. Dice, se vale todo eso, padrón. Aquí se vale todo. Pues Faramaría la divina está pegada. Dice, en la de Hernández, dice, ay, mija, yo estoy feliz con cualquiera que abre la boca para comer. Oye. La fara la tira buena. Eso es con Jesús. Mi esposo bailando, dice, vamos a poner música ahora, sí. Que ya pasamos el minuto. Ya estamos entrando el minuto 45. Estaba esperando eso. Sí, que les tengo un video aquí que muchos de ustedes no conocen. Porque después del minuto 45 se calienta esto, ¿no? Es mami. Lo que no tenía el video porque se había jodido el computador. Like a prayer. Ah, exactamente, Titi. Así se llama la canción. Like a prayer. Como un predicador, ¿no? Prayer es predicador, ¿no? Sí, como un orador, ¿no? Sí. Hola, Laurita, amor. Hola. Gracias, bienvenida. Gracias por estar por acá. Tony, ¿cuándo puedo hacer una directa? Tengo... Yo creo que ya, Orguita. A partir de los 50. Estaba diciendo mi Miami, creo. A partir de los 50. Antes era a partir de los 100. Yo creo que ya puedes hacer una directa. Sí, sí. Mira, a ver si tienes ganas. Ahí te apoyamos. Claro, por supuesto. Y ahí vamos a estar. De todas, todas. Y nosotros, los primeros fans. Sí, tú te imaginas. Ahí ustedes, los primeros fans. Sí, ustedes son los que no se movían, Laurita. Ustedes son los que no se movían. Oye. Tony, eres un buen anfitrión en tu canal. Sabes con alegría e inteligencia mover los temas y las diversas ideas de quienes comparten contigo. Mira. A mí cada vez que Mari me tiene un mensaje. Sin joder, ¿no? A mí me ha dado unas ganas de seguir, mami, ¿no? Sí. No me joda. Igual que con todos ustedes aquí, la presencia de todos ustedes, por supuesto. Cada vez que Mari tiene un mensaje, porque me está diciendo, porque yo no lo veo, se lo juro que yo no lo veo, ¿no? Yo tengo que mirar las directas después, lo he dicho millones de veces, ¿no? Cada vez que Mari tiene un mensaje, yo me quedo como, cojones, tengo que darle más duro. Y tengo que sacar más gestos y ocuparme más de contenido que quiera hacer. Y de verdad, mami, ¿no? Sí. Coño, mi madre, es que yo comparto mucho esto. Y yo quería compartir todo el contenido con mucha gente y es muy decepcionado. Pero bueno, igual, es otra historia. Y por eso ya me concentro en mi contenido y seguimos por ahí para adelante. Y Mari me tira cada vez un mensaje de eso y la presencia de ustedes aquí y me da, de verdad, me dice que, familia, estamos haciendo lo correcto, porque estamos jodiendo, estamos diciendo malas palabras a veces, estamos hablando de las orejas a alguien, riendo, hablando de chiquichiqui, pero el cerebro va a las células del cerebro, las células, en alemán, se van reconfortando, ¿no? Y las células madres se van de verdad uniendo y se van quitando estrés. Y de verdad esto ayuda muchísimo al cuerpo entero, ¿no? A los órganos y ayuda muchísimo esto, ¿no? Desestresarse, reírse, esto ayuda mucho, ¿no? A veces ya no he tenido ganas de hacer directo, ¿no es verdad, mami? Sí. Y la he hecho porque yo he sabido de que en cuanto empiece la directa, yo voy a estar riéndome ya con esta gente porque esta gente me va a hacer reír, ¿entiendes? Aunque entre una claria, igual, igual. La cojo con la claria y la cojo el contenido y me va a hacer reír. Y de verdad que es importante desestresarse y por eso hacemos esto, familia. Fue la idea que yo tuve fríamente calculada, y si se lo digo, desde el principio de ante la primera directa, mami, yo no. Sí. Lo que quiero hacer es desestresar a la gente y darle contenido de espiritualidad y entre medio de reírnos y joder, y esto es lo que quiero hacer. Y creo, familia, que entre todos lo estamos logrando, ¿sí? Es algo que siento. Creo que entre todos lo estamos logrando, ¿sí? Gracias, Osir, y bienvenida. Gracias por estar por acá. Muchas gracias, familia, de verdad. Oquita, con sábado, pasadme con apoyo para ti. Más tarde, sí, apóguense, familia. Laurita, gracias, familia. Y déjame que siempre estoy al tanto del chat. ¡Miklos, bienvenido! Muchas, muchas bendiciones y besitos. Los quiero mucho. Veo que ya llegó mi primera Fara, la divina. Mi prima Fara, la maría, la divina. Fara María, la divina. Estaba acabando desde que llegó de viaje. La apuestísima, andaba por Europa, andaba por aquí. Yo me encontré con ella, andaba por aquí. Fara, ven, te tomo un café aquí. Te tengo un blancón ahí, eso, ahora, o eso, que le guste a Stephanie. Sí. Y a mi mamá, mi mamá le gustan los blancos. O sea, ya no es bobo, mi mamá. Los blancos hacen con barba, explotan balas, eso. De dinero, ¿no? Que es bueno para la picazón en la portañuela, que dice Jesús. Mami, por mal, tantos serios tienes que ir a hablar hoy, te pone el carajo, mami. No te guardas. De los 100 dólares que mandó la Titi, y el dinero también que mandó Jesúsito, no te guardas nada. Para que sepa la que hay. Dice, mira, qué rápido, pero por dónde va la colombiana, las balas. No importa, mami, está jodiendo. Familia, aquí les dejo el lindo. Guita, gracias, mami, gracias. Llegó Siri, saludó. Siri, la saludé, ahora mismo la acabo de saludar. Sí, yo no sé en qué tú estás ahí. ¿Con qué tú estás chateando ahí? Pongo celoso, mi colombiana está rica, un cojón. ¿Con qué tú estás chateando ahí? Yo estoy aquí con una gran familia. Te desgracias. Estoy apoyando a ver, Guita. Estoy celoso. Laurita, mira, él está aquí. Contrólame esto aquí, Laurita. Estoy celosísimo. Hay que ser así. Eso es bueno, liberal de estrés. Sí, es lo que trato de hacer, Laurita. Es lo que trato de hacer, amor, porque va muy rápido esto hoy en día en el mundo. Ya me tomo gran que sea café aquí. Espérate. Va muy rápido esto en el mundo, y a la vez la tecnología es para la que lo cojamos, o para bien o para mal. Nosotros somos los que mandamos nosotros mismos, nosotros mismos. Los que nos estamos dejando influenciar por gobiernos y por personas que se creen más inteligentes que nosotros. Aquí nadie es más inteligente que nadie. Aquí todos somos inteligentes, ¿no? Lo que debemos de concentrarnos es nosotros mismos por dentro. Y es lo que pasa, que no te dejan concentrarte en ti mismo para llevarte como piloteado, ¿no? Para ellos dirigirte, ¿no? ¿Cómo se dice en español, mami? Disculpe. Para dirigirte. Sí, para dirigirte ellos, para tenerte como ciego, ¿no? Como un caballo así por ir para allá, y esto es lo que hay, y no hay más nada. Y dentro de nosotros lo que hay es muy grande. Somos tan poderosos. Imagínense ustedes, tenemos que descubrirnos nosotros mismos. Ahí está la meditación. Oye, familia. Discúlpeme si no estoy al tanto del chat. Estamos puestísimos. Vamos a escuchar ya la musiquita, que esto se calentó, ¿eh, mami? Así que guarden a los niños, que esto se calentó, y después voy a hablar. Me atacaron. Después voy a hablar de ataque. Me dijeron comunista. Mami, ¿por qué tú me dices mujer y no es mujer? Mami, ¿por qué tú me dices mujer y no es amor? Espera, 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 espera. Vamos a hacer la historia primero. Miren, esta canción yo la hice porque mi jevita, esta que está aquí atrás, ¿no? En la nube, ¿no? Estefany. También de la blanco de la nadrina, una colombianaza riquísima de ella. Me dijo, mujer y él. Y me decía cada rato, mujer y él, mujer y él, mujer y él, mujer y él, mujer y él. Y dale con mujeres. Y le dice una canción. Y aquí se las dejo. Espero les guste. Muchos de ustedes la conocen, pero muchos no. Mi jevita me dice mujer y él. Mami, ¿por qué tú me dices mujer y él, 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 mujer y él. ¿Tú sabes por qué te lo digo? Mi jevita a mí me dice mujer y él, entre los dos nos comemos mucho cuero. En la cama a veces se me pone y dice quiero cuando le estoy cabalgando el otro cuero. Penetrándote en lo bueno, saque la sangre de mi abuelo. Ella lo quiere y yo lo quiero. Las otras nenas se ponen en celos. Ven que no es el mismo trato intensivo, para ti es más bello. Si te gusta te hacemos feliz. You like y mami te quiero que esto es pa' ti. No saben que somos así, cuando lo ven en vivo no lo creen que somos así Se asustan los más locos, dile mami tú que sí Hacemos cosas diferentes, puede ser que no sean pa' ti Piénsalo bien, podemos verte adicta a mí y tu amiguito a mi jevita, ¿cómo así? Mi chiquita C, si tú no vas a aguantar, tú no vas a aguantar Cuando tú no veas, te va a impresionar, en la cuatro décima te va a lanzar Mi chiquita C, si tú no vas a aguantar, tú no vas a aguantar Cuando tú no veas, te va a impresionar, tú te vas a enganchar Tú te vas a enganchar Hasta en la vida de la OnlyFans Te querrán lanzar Tú cuando no veas, mami, se van a enganchar Dale mami, ve Cuando no veas, se van a enganchar Una musiquita rica esa que la hace vibrar Hasta en la jeva de la OnlyFans Dile mami, cosa rica que cuando no veas, se van a enganchar Una musiquita rica esa que no hace vibrar Y no... Y no... Y no... En la casa Mujería ¿Qué es eso? No te lo digo Oh Jesús Déjate gracia Qué gracioso Jesús Mami, mira Mira como estás diciendo Déjate gracia tú Estás gracioso Cantidad Mami, mira Jesús Qué gracioso Si le pone Si le pone Pero a los míos Está invidioso Está igual que quien me atacó Oye, me atacaron Sí Y me dijeron Cacharro comunista Me dijeron Hola Vivianita Bienvenida amor Besito, gracias Gracias, gracias amor Y no era ni el canal de él Mami, qué fresco ese tipo No era ni el canal de él Y me dijeron Cacharro comunista Me dijeron Sal del closet Ahora soy tortillero también Imagínate tú Sal del closet Sí, si no fuese Mucha honra Pero no lo soy ¿Eh? Y Mami ¿Eh? ¿O no? Tremendo lío ¿No? Si yo fuese comunista Disculpen Ustedes saben que Siempre estoy fuera del chat Oye Los que se fueron Vayan Compartan Y vuelvan De nuevo Si yo fuese Si yo fuese comunista Yo no estuviese Yo no estuviese aquí Ahorita me escribe Pidiéndome una recarga ¿Verdad? Tony Santana Tony ¿Qué volá Mami? ¿Cómo ha estado Mi hermano? Óyeme La cosa es Que hay que organizarse Clandestinamente Mi hermano Espero que se me guste Bien Familia Bendiciones a todos ¿Qué te crees Esa idea? Organizarse Clandestinamente Mi hermano Aunque se demore La cosa Un año Dos años Si se está avisando La cosa Ellos van a estar avisados Mi hermano Y Van a salir Y los van a meter presos Van a salir Y los van a meter presos Lo van a reprimir Porque están en su zona Ellos están en su zona La cosa es decir Como mismo Se jodió Fulgencio Batista Y como mismo Jodieron a esos locos Tiene que ser así Clandestino Mi hermanito No sé Mi opinión Mi punto de vista Entiendes Yo protesto mucho Por esto En el canal Donde El canal que yo tengo Si pueden Paso por ahí Si no No hay problema Estoy de parte tuya Mi hermano Estoy a favor Tuyo Mi hermano Hay mucha gente Con los cuales No estoy de acuerdo ¿No es? Porque Ese paripés O el mayor respeto Que hizo Oti Que también lo sigo Pues el mayor respeto De decir la verdad ¿Me entiendes? Ese paripés Que hizo De ir para allá De decir Claro Eso se supone Tú vas a ir a la base Nada más te contaron Te pones Cuando vas a ir Nada más te contaron ¿No entiendes lo que te digo? Eso se sabe Que no te van a dejar entrar ¿Me entiendes? Dice Eso pero hay mucha gente Que tiene el corazón Viblando todavía Que no toman esto Bien en serio Lo que está pasando ¿Puede ser una estrategia? ¿Está bien? Ya Una estrategia Para Para demostrar Que la dictadura No lo deje entrar Si Pero tampoco ¿Cómo no te vestís Y uno Y uno Todo bueno Coño Seándole bien A los demás Entonces me atacan Entonces el otro Con mi mierda Que le estaba deseando el bien Me pone un like Al comentario Pero bueno Igual Son cosas que Acá les tengo Déjenme leer el chat Que siempre estoy Fuera del chat Y Valga la redundancia Que estábamos por aquí Abajo del comunismo Patria Sí No hay que demostrarlo Es que no me gusta eso La dictadura no me gusta Si la dictadura no me gusta Y déjenme estar al tanto Del chat Que siempre estoy fuera del chat A ver Ustedes se están saludando Pim bam Rindam Pim pam Amiga Deja Voy a tu canal Y te dejo un comentario Ahí gracias Mientras tanto Yo voy a poner un temita musical Valga la redundancia Eh mami A ver Aquí está creo Lo está pasando Lo real Créanme Que lo voy a ir contando Ahora nos vemos Femi Están escapados Se están pasando Tres son fiestas El pueblo anda virado Devolviendo todas sus galletas Muchos ya enojados Siendo sus maletas Otros están puestos en zona Por la libertad Se aprieta Sobreviviendo A todas esas falsedades Un beso Le dan por detrás El menticiero Que no para Digan la verdad Está bueno ya No ven que hay muchos celulares Que te firman Como vale la realidad Tu ves que Si Ellos siguen controlando Pero hay gente Que se apoyan desde acá Ya ven que Si Que si se puede Juntos somos Muros duros Pa' tumbar Vamos Que si se puede Todos juntos Níos somos Muros duros Pa' tumbar Chalalala Alcemos voces Abajo Como el mismo Gritemos todos Por una libertad Ya son sesenta Y dos en un abismo Vamos a la calle Reclamen su venta Hacemos voces Abajo El comunismo Gritemos todos Por una libertad Ya son sesenta Y dos en un abismo Vamos a la calle Reclamen su venta Esto no es pa' lucro Es que ya son sesenta y dos Conanza Busco Deje el truco Baba Truco Que aquí nadie Por ti La libertad del luto Alcanza Ya no se pongan Más brutos Pedimos libertad Pa'n esta tierra Cancerra To' estos brutos Raúl y en paqueto Su chelo Inesco Se le fue Babán Como se le frasó Hermanito Es babatruco No estamos de luto Bruto Aquí queremos Solo libertad Y paz De ello en lo absoluto Que se vayan Todos esos Egoístas Represores Sanguinarios To' esos hijos Putos Han arcabao con to' Pero ya queda Poquitico Putos Pa' que se vayan ya Pedimos libertad Pa' nuestra patria Hacemos voces Abajo el comunismo Gritemos todos Por una libertad Ya son sesenta Y dos en un abismo Vamos a la calle Reclamen su beta Hacemos voces Abajo el comunismo Gritemos todos Por una libertad Ya son sesenta Y dos en un abismo Vamos a la calle Reclamen su beta Libertad Buenos días, papá Con su permiso Bendiciones, papá Dame la bendición Dame la salud La felicidad De ese cumplimiento Con su permiso Aquí está Su hijo Santana Para que usted le dé la paz Con su cumplimiento La felicidad Dale salud a toda la gente Que me quiere Dale salud a mi familia Dale salud a todas esas personas Que me quieran Mi padrino O mi madrina O el permiso El permiso, loco Y a mis enemigos Y a mis envidiosos La gente que me tiene envidia Usted me le da también Mucha salud Mucha paz Ese cumplimiento Y tranquilidad Para que ellos Se le quite Esa mala cabeza De ser envidioso Eso es María Mami Eso es Maridita Amor Pero usted me le da Mucha salud a esas personas Y trátemele De cambiar la cabeza Para que piensen El bien Para hacer el bien Para toda la comunidad Para hacer el bien Para todo el mundo Muchas gracias Loco Y a toda esa gente mala Le tuvimos que decir Bye 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 Yo les dije bye Gracias Kenneth Bianchi Por tu producción papá Yo lo creía todo Yo lo creía todo Y de esa forma No pude salir del lodo Yo lo creía todo Y de esa forma No pude salir del lodo Yo lo creía todo Y poco a poco Me estaba cogiendo el lodo Yo lo creía todo Y de esa forma No pude salir del lodo Yo lo creía todo Y poco a poco Me estaba cogiendo el lodo Bye Yo les dije bye A toda esa persona Que hay Que atomenzaban Toda mi life Que hay Bye Venían solo Pa' chupar Venían solo Dando like Para poder llegar Y a donde estaba Todo guay No saben el trabajo Que he pasado En esta vida Lo he hecho solo Y son poco A lo que les daré Mi vitamina Bye Yo lo creía todo Y de esa forma No pude salir del lodo Yo lo creía todo Y poco a poco Me estaba cogiendo el lodo Yo lo creía todo Y de esa forma No pude salir del lodo Yo lo creía todo Y poco a poco Me estaba cogiendo el lodo Quisieron ellos Impresionarme a mi Después de todo lo que he pasado aquí Tresiones de excepción Engaños No te da cuenta Que de eso aprendí Y ahora que Tuve que puso Lo pasito a pasito Quieren entrar Pero ya está separando Este mito Y ahora que Tuve que puso Lo pasito a pasito Quieren entrar Pero ya está separando Este mito Yo lo creía todo Y de esa forma No pude salir del lodo Yo lo creía todo Y poco a poco Me estaba cogiendo el lodo Yo lo creía todo Y de esa forma No pude salir del lodo Yo lo creía todo Y poco a poco Me estaba cogiendo el lodo Yo lo creía todo Y de esa forma No pude salir del lodo Yo lo creía todo Y poco a poco Me estaba cogiendo el lodo Yo lo creía todo Y de esa forma No pude salir del lodo Yo lo creía todo Y poco a poco me estaba cogiendo el lobo Quizás pronto venga Va a intentar otra vez Pero la merienda Solo la voy a comer Vete más, eche para Deje la bobería allá Vete más, pide más Que nunca van a adelantar Oye, sí, familia Oye, tú sabes lo que me da a mí un